¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, la otra puerta ¿Cómo querés que queme esta puerta? ¿Así? Corta, a ver Listo Ahí tenés ¿Te gusta cómo se quemó la puerta? Y está re quemada, ¿no? Por chubaca ¿Y ahora qué? Ahí vengo, eh Otro objetivo completado A ver, ok A ver qué hay adentro de ese barril Eh, manzana, banana, fruta Venimos por la comida Sí, somos los hombres que comen comida Dale Dale, hijo de puta Esto deben querer que le quemen las cosas Mirá Perfecto, perfecto Correte, boludo Es un tarado Queda siempre en el medio, boludo Ahí está Ahí está A ver Ole Dale Uno Dos Tres Y dale guanita Listo Perfecto Ah, la verga todo Ok, perfecto Vamos a la próxima Por todos lados, ahí, boludo Ahí, ahí Correte, boludo A los hijos de Tyr De bardal Estoy quemando como un pelotudo Ok Submito saqueado Uno de tres Ole Ole Eh, eh, eh No tienen por qué morir Mira, mira como voy a escapar a la mierda Mira esto, mira, mira esto Es increíble Ole Ahora sí Vamos Bate la puerta Quito Dale, deja de festejar, pelotudo Rompé el coso Es pelotudo esto No te jodas ¿Qué le pasa que no lo quemas, boludo? Bueno, no sé por qué carajo No lo saqué al suministro Lo tengo acá al lado La concha de tu madre La más chica Ahí tenés A ver ¿Te alcanzas con eso? No, tampoco Dale, la concha Bien de tu madre, boludo Ahí está Ahora sí Había que matar al pelotudo Que estaba cerca, viste Si no ¡Eh, chuvaca! Vamos Voy, eh Los vikingos registran en la piedra Los logros de sus mayores héroes Las marcas le recuerdan La deuda de una gloria Que deben pagar Por entrar en el Badajala Dale Badajala Y esto, eh ¿Qué pasa, muchacho? Pero vos querés que Ah, ya entendí Esto quiere que le rompan todos los vidrios Mira Dale A la concha de tuya, boludo Ahí está Correte Dejame romper los huevos Dale, boludo Ahí está Ahora sí Agarramos esa mierda Rompible Hasta luego Chao Nos vivimos La próxima Uh, uh, uh La cae Ya sé cómo voy a solucionar esto Lo voy a hacer re fácil Chao, chicos Nos vemos Hermoso Mirá qué buen combo Pero acá están Acá, hijo de puta Pero qué pajero Que le pega a cualquier lado Un vikingo Tiene que ser ¿Qué te pasa, boludo? Terrible, hijo de puta Ahora le dice Ahí tenés Cúrate Cúrate Antes En el valle de Valkenheim Se extendió un gran bosque Los caballeros Lo talamos entero Antes de que regresaran Los vikingos Y ahí encontramos Las ruinas antiguas De los clanes No, me voy a matar No que me voy a matar No tengo vida No que me voy a matar Ahí está Dale Listo Perfecto 3 de 3 Un minuto saqueado Y ahora Nuevo coso de misión Irse a la concha del mono Correte, a ver Voy agarrando estas mierdas Porque me viene y me re bien Derrota a Ragnar Vas a ver cómo queda Ragnar Le voy a dejar el orto Como un botezo Chicos, ¿le dejo esto por acá? Perdón, disculpen Ahí va Esto creo que lo puedo estirar por ahí Tengo cuidado, eh Ahí va Listo Y me incendió la escalera Por donde tengo que pasar corriendo No veo que soy un tarado mental Vine por algo más que la comida Viniste por Ongar Viniste por Ongar Ahora vas a ver, pelotudo Hace falta ser un demente para comer, beber y gozar Mientras tus guerreros luchan, sufren Oh, ahí va, ahí va, ¿eh? Hacha 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 Hija Hija ¡Eh! Pelotudo Que ya no puede ser ¿Qué está pasando aquí? Soy Ragnar Y me gusta la chota Pará Ahí te déjamelo a mí Que vine yo por él, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días ¿Mi nombre es Roberto? Sí, yo Soy Roberto Que tal, buen día Encárame Encárame Le abrió la puerta nomás, ¿eh? Esto, es a lo que había venido ¡Hijos de tir! Ay, si puedo tirar esto por acá ¡Ay, Ragnar! La puta que te parió Este Ragnar es un mogólico ¡Pero me cago en vos, hijo de puta! ¡Ole! ¿Es pelotudo este? Este es pelotudo Hizo un curso Ahí voy, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole de nuevo! Sí, vos eres el peor De los pelotudos De todos, hijo de puta Acá lo vas a ver Me parece que Te vas a caer al piso Porque me tengo que curar Chao, hasta luego Ragnar del orto Hijo de puta Pero te podés caer La puta que te lo parió No puede ser Ahí tenés Desmayate un rato No rompá los huevos Que tengo cosas que hacer Como dispararte esto por acá Chao Son los hijos de tir Son los hijos de puta No, 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 no Ragnar ¿Qué haces? Mira, me mató Uno Me tiró con un pibe Me tiró con dos pibes Dale, que se escapa Es un cagón Vení, puto cagón Tralo Oh, vamos a cabalo, ¿eh? Vamos a cabalo Como garcha Lo voy a matar A caballo No sé Vení, cara de happy Oh, la madre Que lo parió Punto de control Cansado Volvé Volvé Que no te voy a hacer nada ¿Qué le pasa, boludo? Tomatela No tienes donde huir Vos no tenés donde vivir Pero tú No tenés donde vivir Vos no tenés donde vivir Ahí está Chocate la pared, boludo Eso también Perfecto Genial Pero la puta Que los parió a todos, boludo Rompe las pelotas Uh, me la llevé de puesta ¡Qué no fue ahí! ¡Olé! Porque soy inmortal, hijo de puta Soy Highlander El inmortal, hijo de puta Es un inmortal nuevo Es el inmortal común ¡Ale, guacho! Pero como rompe la bola Este tipo, boludo Esta comete la chota Ole Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo Dale a Ragnar de Lord Thor Este rompe la pija, boludo Pero para De molestar Pasaré tus huesos Ahí está A mí me gusta empujarlo, viste Me voy a morir ¿Sabes? Me voy a morir Me cagaron a piña, boludo No hay escapatoria Ahí va Ahí, ya lo alcanzo Pero será de Dios Ya lo tengo, eh Lo tengo ahí Ya lo tenemos, eh ¡Ya lo tenemos! Ahí está Perfecto ¡Oh! A la verga Pensé que le había pegado la cabeza ¿Le pegó la espalda? Sí, le pegó la espalda Ahora vas a ver estúpido Tus acciones Son ruines Y mi abuela Se llama Beatriz No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero está bien Te das festines Mientras tu gente Pasa hambre ¡Uh! Tú y tus guerreros Aprenderán a vivir Como el resto de nosotros ¡Cagado de hambre! ¡Uh! Le hice re cagar O servirán de alimento Para los cuerpos ¡Eh! ¡Idiota! ¿Y si me pides Que me dedique a la... ¿La agricultura? ¡Somos vikingos! ¡Eso es un no! ¡Valhalla! ¡A la verga! ¡Listo! ¡Valhalla! ¡La chota te va a valhalla! ¡Los dientes! ¿Y ustedes qué quieren? ¿Quieren cobrar también? ¡Ah! ¡Ojo eh! Menos mal que están conmigo ¡Perfecto! No eran muchos Pero por algo se empezaba Y algo es algo ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Acción completada Vamos los pibes El invasor invasivo Vamos a hacer una más A ver Vamos a ver cómo sigue Los hijos de Tyr crecieron Mucho antes de lo que yo anticipaba Quedaron solo dos cabecillas En Valkenheim El invasor Y una asesina llamada Siv Con muchos líderes De los hijos de Tyr captivos El conflicto era inevitable Se viene el estallido ¡Oh! 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 Se viene el estallido ¡Oh! 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 A ver qué carajo pasa Diplomacia vikinga De diplomacia no tienen nada Los vikingos Si hay algo que no tiene un vikingo Es diplomacia Porque piensa con el ojete Con la pija No sé con qué piensa Con el hacha ¿Te gusta? Y te dice ¿Por qué querés ser un vikingo? Vení Asomate Y cuando te asomate El chabón saca un hacha Y te la pega a la cabeza Y te dice Porque sos un pelotudo No sos un vikingo ¿Entendés? Y obvio que no sos un vikingo Si vos querés ser La puta madre Que me parió Este teléfono Está mal puesto Mirá la cabecita ¿Es una barbaridad? Sí Te vi arrancar cabelleras Callate pelotuda ¡Es distinto! ¡Es distinto! ¡Qué doblaje del orto que tenés! Perdón Esperen un momento Me robé mi casco de Skyrim Vamos de pasito Vamos muchachos No van arriba Entonces Esperamos a tu señal Sí Un objetivo de misión ¿Qué carajas hay que hacer? A ver Ok Libre a las prisiones del vikingo Hola, ¿qué tal? Buen día Saca lo peor de ti Sí Ahí vengo Chate Pero ¿cuántas veces? Déjame A ver ¿Dónde es esto? Acá Mirá lo que tarda Ustedes se quieren morir ¿No? No, 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 no No tienen chance Ok ¿Querés morir? Moriste, boludo No Ah, bueno Están empelotudos Estos dos ¿Qué voy a hacer ahora? Primero que nada Mirá Te voy a enseñar Nada Porque no tengo más balas Puta madre Que los parió Estoy tropezando Como un pelotudo Terrible Esco Terrible Terrible Hijo de puta Sí Corras Hijo de puta Ahí está Listo ¿Te vas a morir o qué? No te puedo creer Los pelotudos Que son estos tipos A este A este ¡Ay! Peso Pelotudo Mental Ahí está Listo Abajo Uno menos No me va a tirar a mí La concha de tu madre Dejame ver si puedo Dale Vení A ver si me puedo curar Ahí estoy Ahora sí Ahora vas a ver Listo Una más Dale Ahí está No sé Se moría más Boludo Estaba más duro Que una chota Vale muchacho Listo Perfecto A salvar a los pibes Pimba Venga muchachos Están salvados ¿Dónde está el próximo punto? Uh Me retiré Y caí en el medio del quilombo Boludo El resto están allá Sí, corre Hola, ¿qué tal? Buen día Yo no escapo Yo no escapo Terrible Hijo de puta Le dices Genial Boludo ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Hijo de puta Ahí está Entretenganlo Muchacho Puta madre Puta madre Ahí está ¿Sabés qué? Me cansaste Boludo Pero una puta madre Que lo parió Carajo Ahí vengo Caete Pajero No, no, no Te va a caer vos Uh Casi me caigo de orto Boludo Ahí está Va a pegar, ¿no? No, ahí llegó Perfecto Uh Casi me rompe los dientes Bueno, ahí ya salvamos A los vikingos Que estaban capturados Timbaktú Timbaktú ¿Cómo mierda Vamos a llegar ahí arriba Boludo Supongo que esa era la señal Vamos, eh Objetivo Rompe todos los dientes Llega hasta runa Y gelbar Vamos a llegar A la runa A gelbar Uh Está medio difícil Acá estamos Ahí vamos Vamos muchacho Go, 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 go Voy a agarrar esto Que me encanta Ahí sí Que empezó el combate Acá hay más Eh, eh, eh ¿Qué haces muchacho? ¡No! ¿Qué? Me tropecé ¿Qué me pasó? Esperá Esperá, esperá Esperá Que lo que pasó Acá está mal Listo No, 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 no No puede ser No me digas Vamos, eh Cosa más rara Ahí sí Que empezó el combate Chau, tal vez Correte, boludo Que se quemen solo Dejalo que se quemen solito Dale, boludo Uno puede usar Ahí está Ahí está Dale, dale, dale Pero no termina No termina Ahí va Listo Esperamos un poquito Y más o menos Por ahí Ahí te vamos Chau Mientras que todos Se cagan a palo ahí Nosotros no hacemos Los pelotudos Por este lado ¿Vale? Vamos a tirar acá No Ahí va Perfecto Terrible Hijo de puta Perfecto Fueron Dos bombas Y a la mierda Me vamos a pegar Esta conchuda ¿Qué querés Con el invasor? Ahora voy, boluda Sacale la hacha El pobre chabón Que no puede más ¿Qué querés? La concha De tu madre No sabes quién soy Estoy camuflado ¡Qué hincha pelota Piba! Te tengo que romper la boca ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué querés pelotudita? ¿Qué estás haciendo Con los hijos De Tyr? Lo voy a hacer Cagar a todo Por pelotudo Estás demasiado He talks so much Bitch Era re bardero El vikingox Ole Ole Puta madre Que te parió Hija de puta Mira Voy a hacer dos cosas Primero voy a curar Y después voy a tomar Esta otra Y me vuelve loquito ¿Pero qué le pasa? Que no se cubre Una más Una más A la verga Con todo Agitame la chota De arriba y para abajo Y tragate toda la leche Era un vikingo Re desubicado Era hora de liberar Al resto de los hijos De Tyr Salga manga de puto Está todo bien ¿Vos? Me lo ves plata Que lo parió La luz Veo luz Casi Cabeceo ¿Por qué tardaste tanto? ¿Buscabas algún vikingo Al que fastidiar? Qué hincha pelota De nada De nada De la concha De tu madre No me decepciones Pero vikingo Regresivo Que te reí Mónica Vamos 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 Tomá flaco ¿Quieres una espada? Vetele Yo también quiero una espada Hora de recuperar Nuestro derecho natural Exacto Prepárense Para romper Todos los vidrios De todo el mundo Perfecto Y así Damos por terminado El capítulo del día de hoy Mañana continuamos Con Forona A la tarde Se viene Watch Dogs 2 Y a la tardecita Tardecita Tipo 7 Más o menos Un videito random De la concha Lola Te vas a cagar de risa Una tupidez nueva Que tiene que ver No es un gameplay Es una cosa De una pelotude Que te vas a cagar de risa Te mando un beso Gracias Te quiero un montón Suscríbete Juego con la tele Segueme en Facebook En Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá el video siguiente Mirá la chota Y seguí Mirá en Instagram Hasta los huevos Chau 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 Chau